Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad El Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!